Son unas réplicas de la Virgen del Señor y la Virgen del Milagro, las dos imágenes patronas ahí del arquidiócesis y del pueblo de Salta, que bueno, van a ser una visita, no es muy acostumbrado que salgan de la ciudad estas réplicas, pero bueno, sabemos que hay mucha, acá en el noroeste hay mucha devoción también al Señor, a la Virgen, también somos vecinos y hermanos de los salteños y herederos también de toda esa hermosa religiosidad, así que entre el 6 y el 16 de abril van a estar estas imágenes llegando aquí a la ciudad, todo esto está un poquito comandado por la parroquia de Loreto de Alto Comedero, hará su visita también aquí a la catedral, al santuario de Río Blanco, y bueno, en estos días estarán ellos viendo la agenda de acuerdo a los pedidos que haya también para que todos los fieles puedan acercarse. Padre, ¿cómo está viendo el tema de la ocupación laboral? Lamentablemente los índices no son los mejores. Sí, bueno, la verdad que estamos preocupados y bueno, escuchando, compartiendo con la gente y sabiendo que la cosa está dura, uno sigue esperando que podamos dar alguna vez la vuelta de página y empezar el camino del crecimiento, para que podamos tener un poquito más de esperanza para las futuras generaciones sobre todo. ¡Suscríbete al canal!